Mire que si se caja de bigote le hago ahora mismo un apaño. ¿Cómo un apaño? A mí, ¿qué apaña? ¡Ah! No, 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 mujer, yo como me he afectado el bigote, no, antes muerto. Pues mire que yo creo que hasta le daría un herido más joven. Sí, eso puede ser, sí, ese sería el problema. Ah, pues no lo entiendo, que hombre ya te ha ayudito como usted no quiere parecer más lo sano. Hombre, Loli, que es que yo, no sé si te has fijado, no te has querido fijar, pero vamos, la verdad es que yo por mí no he pasado los años con lo quien dice. Pues no es cierto, se conserva usted que da gusto. Claro, y si te me ha afectado el bigote, pues luego la pescadera me echará miradas furtivas, un guiño de ojo y no, no, yo no quiero entrar ahí. Por favor, Carmen, no llores, te lo pido, por favor. Pero vaya par, tú también estás mal, ¿qué te pasa? Nada, no estoy mal, Carmen, estoy bien. Perdona, no sé, es que nunca te había dicho así, siempre tan, no sé, con tanta fuerza y tan decidida. Bueno, supongo que es normal, como la linchazón de piernas. Normal, ¿por qué? Carmen, estoy embarazada. O sea, mujer, ¿cómo puedes salir a la calle con el frío que hace? Me dan ganas de ponerte debajo de uno de los sacadores. Mujer, ¿qué cosas tienes? Me ha dicho tu madre que no has estado fina. No, no, he estado muy cansada y con dolores de cabeza. Pero ha habido noticias que me han hecho olvidar que estoy enferma del corazón. Eso también me lo ha chivado tu madre. Enhorabuena. Vaya con mi madre, yo que quería darte la sorpresa. Bueno, puedes sorprenderme. Enséñame el anillo de teguía. Aquí es bonito. Sí. Pero lo más bonito es saber que ese anillo demuestra que él te quiere a su lado. Para siempre. Si además ya se comentan los mentideros que el rondeño ha estado por aquí por el barrio detrás de ti. ¿Qué? Pues eso, que te ha padrinado. Oye, cuéntame, ¿cuándo te vamos a ver ahí en las ventas a Portagallola dedicándole un toro ahí a tu maestro? Pues no creo que eso suceda, vamos, que me he dado cuenta de lo difícil que es Marcelino. Hombre, claro que es difícil. Nos ha fastidiado que es difícil, como todo en la vida, le tiene un esfuerzo, no todos llegan. Pues yo pretendía esforzarme, pero vamos, hay precios que no pienso pagar. Ya, ¿qué pasa? Que el rondeño es muy exigente, ¿verdad? Eso es normal, porque hay que sacar lo mejor de ti, el torreno que llevas dentro. ¿Sabe? Me recuerda este mucho a una sobrina mía. Eso que había llorizado, sus miradas, sus palabras. ¿También era andaluza? No, 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 no lo era. Desgraciadamente falleció hace muchos años. Pero era mi sobrina preferida, la más lista. Vaya, lo siento mucho. Yo supongo que su familia debió sufrir mucho. Bueno, fue duro para todos los que sobrevivimos al holocausto. Vamos, Eladio, coge eso de otra forma, que parece que llevas una palma de Semana Santa. Es una recorta. Sé que es una recorta y sé cómo se dispara, pero todo esto me parece innecesario. ¡Cógera con garbo! Ahora mismo podría volarle la tapa de los sesos. Después de haber sacado a tu hija de ese embolo político, lo dudo. Ganas no me faltan, se lo juro. Venga, no te hagas el héroe, Eladio. Tú a mí no me caes bien y yo a ti tampoco, lo sé, pero somos socios. No, soy su esclavo. Gracias, por favor. No, soy un adolescente. No. No. No.